Nos encontramos abiertos desde el año 1999. Me decidí a montar la cafetería en otro estado como jefe de cocina... ...trabajando en varios hoteles de aquí de la isla... ...y decidí abrir la hamburguesa desde ese tiempo... ...del año 1999 hasta ahora, hasta la fecha. Encontramos en el barrio marinero de Valterra... ...en la calle Pérez Galdós, número 72... ...y próximamente vamos a abrir una en el charco de San Ginés... ...a la altura de las cuatro esquinas, el edificio de Valterra. Vamos a ofrecer los mismos servicios... ...aparte también vamos a dar churrería... ...y también vamos a poner más platos combinados... ...más menús diarios y etcétera, picoteos y más cosas. Aparte del servicio comisible, que ya lo tenemos aquí... ...también ubicado en esta cafetería, en la calle Pérez Galdós... ...recomendamos todo lo que es la gama de pizzería... ...que está muy buena, aparte de las hamburguesas... ...en bocadillos que llevamos ya años haciéndolos... ...y nuestros clientes ya saben lo bueno que son. Las pizzas, las lasañas que son caseras... ...también hacemos albóndigas caseras... ...todo lo que hacemos aquí de tapa son así cositas caseras. Nos encontramos abiertos de todos los días... ...de siete a la mañana a una de la madrugada... ...execto los domingos que abrimos a las nueve de la mañana... ...a la una de la madrugada. Nuestra página web es www.hamburgueseriacabrillo.com... ...y nuestro teléfono es el 928-811-812. Ahora mismo tenemos los precios ya... ...son precios populares y demás... ...lo que estamos haciendo como hacemos todos los años... ...durante varios años ya... ...es hacer el sorteo de Navidad... ...que este año rifamos dos bicicletas... ...un televisor, dos patas de cerdo... ...para los clientes que vengan... ...se les da un pique y así puede entrar... ...ya próximamente ahora a partir de enero... ...ya empezaremos a lanzar con la próxima nueva cafetería... ...con muchas ofertas para que... ...para que el cliente se sienta mejor... ...y pueda disfrutar de nuestro local. Los precios la verdad que están muy bien... ...llegamos ya muchos años con unos precios... ...que son bastante bien, bastante recomendables... ...y viendo por ahí como está el mercado... ...estamos un poco por debajo de lo que se vende por ahí... ...y los precios que están por ahí.